Pinchando la música que sacudirá tus cinco sentidos Pinchando la música que sacudirá tus cinco sentidos DJ, Alexi, llegando a tu corazón ¡Duro! Un olor a tabaco y chanel Me recuerda el olor de su piel Una mezcla de miel y café Me recuerda el sabor de sus besos El color del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar ¿Dónde estás? Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella No se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada, nada No se va, no se olvida, no se va No se olvida, no se va No se olvida nada, nada Una rosa que no floreció Pero que el tiempo no la marchita Una flor prometida Un amor que no fue Pero que sigue viva Y otra vez El color del final Del final de la noche Me pregunta dónde fui a parar Que esto solo se vive una vez ¿Dónde fuiste a parar? ¿Dónde estás? Un olor a tabaco y chanel Y una mezcla de miel y café Me preguntan por ella Me preguntan por ella Me preguntan también las estrellas Me reclaman que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Hay que vuelva por ella Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alegres Quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo para siempre en mi Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderás Es un dilema del que tú y yo podemos escapar Procura mujer Mi corazón se acelera Porque tu día te llega Sabes que hay luna llena Procura mujer Ir acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Procura mujer Ir acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla Desde Sevilla hasta Nueva York Yo te repito que Me van a escuchar En la radio, en la televisión Y así será mi primer millón Apenas lleguemos, llamamos a Emilio Y tengo un amigo, amigo de un amigo En línea directa Al cielo de tantas estrellas Después andaremos De aquí para allá Con Paulina Rubio Y Alejandro Sanz Tranquila, querida Paulina solo es una amiga Yo solo quiero pegarme el radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Cabula hasta Curacao Desde Cabulao Desde Cabula hasta Panamá Yo solo quiero pegarme el radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción De Guayaquil a Santo Domingo Desde Tijuana hasta Salvador ¡Echale pa' delante! 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 ¡Uuuh! Ya quiero salir de esta bicicleta ¡Uuuh! Salir a rumbear sin pensar en la cuenta ¡Uuuh! Comprarte un vestido de Oscar de la Renta Tranquila que ahí viene mi primer millón Y como digo yo, yo solo quiero pegar en la radio 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 Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande, en donde quede tu corazón Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande Tu amor es algo tímido, reñido es algo típico, nada especial Eso dirían los demás, tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico, te amarra cuando quieres libertad Te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando mandas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrugarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico y algo brutal Es una mezcla singular Te arrulla, te desvela, te calienta, te congela, te sordee Total, es algo loco, nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita cuando gritas, cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico, es un efecto narcótico Que amarra cuando quieres libertad Y te quiero así, tan satírica y fanática Te quiero así, cuando vives, cuando matas, con o sin razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así, cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así, así, así Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Es que tú sabes que te quiero así Yo tengo el gusto de quererte Tu amor es tímido, reñido, es algo típico, pero así yo te quiero. Te quiero así, no tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón, pero te quiero tanto, tanto, tanto amor. Quien dice que no duelen las huellas en la arena, tu huella al mar se la llevó, pero la luna sigue ahí, pero esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, aguitos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde. Y yo sé que tal vez, yo nunca escuche mi canción, yo sé, y yo sé que tal vez, te siga usando así, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la escuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti, de ti. Esto es La Diferencia La vida se me esconde Tengas de una promesa sin cumplir De donde nace alguna inspiración, de donde nace otra canción, y ya no sé bien quién se esconde Y yo sé que tal vez, tú nunca escuche mi canción, yo sé, y yo sé que tal vez, te siga usando a ti, robándote mi inspiración. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la escuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Yo seguiré buscando, o seguiré buscando, o seguiré escapando, tal vez de ti, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscando, o seguiré buscando, o seguiré una explicación, a esta canción. Amén. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la escuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz, entre las olas, entre la escuma. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, de ti, de ti. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, 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 me hable de ti. Mientras tenga que cambiar la radio de estación, porque cada canción me hable de ti, 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 me hable de ti. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Ella es la mujer, una manzana morena, con un saborcito amino, un corazón de primera. Ella es la mujer la que cargo con mis sueños un lunes por la mañana, y amarró el cuerpo entero. Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca, ella es la mujer, mi pedacito de octubre, mi romance verdadero, mi acaricia y mi infierno, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca, me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca. Un lunes por la mañana me enamoré, como hace un adolescente me enamoré, estoy viendo con sus ojos me enamoré, todo lo hago por ella me enamoré, un lunes por la mañana me enamoré, como hace un adolescente me enamoré, tú eres toda mi vida mujer me enamoré, lo único que yo anhelo no puedo reír, no puedo llorar, no puedo dejarte de recordar no puedo decirte nada que tú no sepas tan solo puedo quedarme como un idiota pensando en cosas que me provoca hacer contigo en milas perdidas no puedo gritar, no puedo exigir, no puedo contarte lo que sentí no puedo decirte nada, tú estás tan lejos y tú que no sabes nada y lo sabes todo, que me derrites de tantos modos y dime pa' dónde vas con mi vida carito el corazón me queda grande cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante carito esta canción es importante porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante se fue complicando la situación y no hay que olvidar sin que al corazón te puedes decir de todo menos mentiras tú ibas para allá, tú ibas para acá y fue tan bonito verte cruzar al menos por un ratito por mi camino carito el corazón carito el corazón me queda grande cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante carito esta canción es importante porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante porque cuando la canto yo juro que estás ahí delante estás ahí delante estás ahí delante ¡ah! la 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 tú ibas para allá, tú ibas para acá la 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 tú ibas para allá, tú ibas para acá tú ibas para allá, tú ibas para acá la 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 al menos por un ratito por mi camino carito el corazón me queda grande cuando yo pienso en ti yo siento pasos de gigante pegando música que deseas escuchar ¡ay! yo tengo una así guapa que me pone en la gozadera con su máquina de cadera ¡ay! que me vuelve un muchachito poniéndome a bailar bonito sí ¡ay! que buena es mi mamita que tremenda es mi guapita sí ¡ay! también es así guapa ¡ay! me elimina la resaca dándome de su vitamina sí me la lleva a la camita sirviéndome la en cucharita ya si tengo mi abelita las encontré en mis guapitas sí ¡ay! 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 que adoro mi verduga que me arrebata y que me embruga que me pone en la gozadera sí me agarra por la muñeca y acelera bien su cadera y amarra con su cintura y me hace conocer la luna sí yo valoro mi abeguita donde quiera ir con ella voy linda como una muñequita ¡ay! estrellita verdadera que acelera bien su cadera y amarra con su cintura y me hace conocer la luna sí yo tengo mi si guapa mi si guapita linda como azulete rindita mi pelo te morena y ese cuerpo ¡ay! que bonita si quisiera serciércita y yo quisiera que usted diera que el mundo es cinturita tinta 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 Me consigo pinta, sí señor, sí señor, me consigo pinta linda Todo el mundo a bailar en Pazuela, sigo pinta Me consigo pinta, sí señor, sí señor, me consigo pinta linda Con los piecitos para atrás y para adelante la carita Me consigo pinta, sí señor, sí señor, me consigo pinta linda Todo el mundo a encendido hasta que sea de mañanita Levanta la mano si tú eres una ciguata Baila, baila y no te pongas guapa Remenea la cintura si tú eres una beñita Mueve, mueve, mueve la caderita Levanta la mano si tú eres una ciguata Baila, baila y no te pongas guapa Remenea la cintura si tú eres una beñita Mueve, mueve, mueve la caderita Si, señor, si, señor Tengo de un cajita linda Todo el mundo bailaré pa' solas y guapitas Tengo de un cajita Si, señor, si, señor Tengo de un cajita linda Todo el mundo es encendido hasta que sea de mañanita Levanta la mano si tú eres una cibacha Baila, baila y no te pongas guapa Remenea la cintura si tú eres una venita Mueve, mueve, mueve la caderita Levanta la mano si tú eres una cibacha Baila, baila y no te pongas guapa Remenea la cintura si tú eres una venita Mueve, mueve, mueve la caderita Baila, baila y no te pongas guapa